Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo lo que me trajo las revistas y vamos a empezar Y bueno, les cuento que las revistas de acá de Japón te regalan cosas Bolsos o te regalan, cremas y hay variedad de cosas que te regalan, vienen junto con la revista Y pues en esta ocasión he elegido estas dos cosas porque una que ya vi en una youtuber que había hecho la reseña Y el otro sin querer queriendo me vino, así que bueno, primero les presento esta de aquí que es una brocha Es una brocha, esta la vi a una youtuber japonesa y la encontré en la tienda, así que la quería probar Porque se notaba que era muy suave y muy buena, así que me animé a comprarla Y este es de la revista Biteki Y el otro es sin querer queriendo porque compré la revista y después ya me di cuenta que venía Incluso podía elegir la forma de la esponja en sí, es esta de aquí que se puso mucho de moda La esponja de silicón, yo ya he hecho videos de esta pero no usando la real, usé una plantilla de silicona Que es de la tienda del dólar, así que si quieres ver ese video te dejaré por aquí arriba o abajo Y también hice la reseña de las brochas de estas, que es muy parecida, como pueden ver son muy parecidas Así que si quieres ver la reseña de esta, que esta la compré en AliExpress, también te dejaré aquí arriba o abajo Y bueno, vamos a empezar ya con estos versos en sí, cual me funciona más Aquí para este lado usaré esta y para este lado usaré este ¡Suscríbete al canal! Bueno, anteriormente ya he sabido usar esto, cosas similares como les conté, ya había hecho un video sobre esto Y lo bueno de esta esponja es que usas poco producto en sí Y lo que no es tan bueno es que es difícil poder aplicar en áreas así que son angostas Por ejemplo aquí me han quedado como unos huecos y no lo puedo difuminar bien Esas son las cosas que no me gustan de la esponja en sí Aunque estés usando poco producto no puedes sacar lo demás que queda de la base Te quedas como media pegajosa O sea, es bueno porque no usas tanto producto pero al final no puedes quitar lo que está de más O sea, lo que queda pegajoso En mi cutis queda así, ¿no? Al menos que no sea una base que se seque súper mal Pero la verdad que no, no, no me está ayudando esta Así que bueno, ya sí Ya ahí la voy a dejar porque está de más Y bueno, ahorita yo lo que estoy haciendo es aplicar la base en sí en mi cutis Y no en la brocha misma porque no me gusta aplicar la base en las brochas Porque el producto se va hacia abajo y al final te quedas sin producto La verdad que me está gustando mucho esta brocha porque es muy suavecita Y no pica nada porque yo tengo mi cutis que es muy sensible Y la verdad que no me está aplicando para nada Sí se salió un pelito de la brocha pero a veces pasa así Ojalá que no se salga tanto porque hay algunas que se salen en cantidad Pero esta no Por lo que veo ahorita no se ha salido, solo se ha salido un pelito nada más Y ya me quedó La verdad que me está gustando mucho esta brocha porque está muy suavecita No pica, no duele Y eso que ahorita lo estoy aplicando en mi ojo Y la verdad que no duele, no me pica Y eso que la área del ojo es donde está más sensible Y la verdad que sí ha podido difuminar aquí en esa área algo que no pudo la silicona La esponja de silicón Y como tiene este filito Esto puede ser esta frontera para los ojos Lo que yo estoy haciendo no presiono tanto la brocha a mi cara Y bueno ya terminé, ya terminé Y ahorita les cuento en sí mi opinión sobre estos regalitos que vienen en la revista Y la verdad que a mí, a mí, a mí, a mí Como pueden ver en el video, como han visto A mí me ha gustado más esta de aquí Sí, esta de aquí Que es lo que pasa que como pueden ver que en esta área de aquí La verdad que la base está como que me haya pasado unas 6, 8 horas Y no me ha ayudado, no me ha ayudado para poder ocultar o cubrir toda esta área que tengo muy pronunciada los poros Y comparando a esta de aquí Como que me ha hecho un buen trabajo La base está muy bien aplicada Y eso es lo que me ha gustado Aparte de esto, esta brocha me ha gustado mucho Porque no se queda mucho producto en sí Porque yo he usado otras brochas Y en esta ocasión como les conté El producto lo he aplicado aquí Y aún así hay brochas que se quedan dentro de las brochas El producto como que lo absorbe Y ya quedó ahí Y como que me cortija No Pero con esto no me ha pasado Y eso es lo que me ha gustado Y como pueden ver ahí No está, no está el producto dentro de la brocha Y eso es lo que me ha gustado mucho Está muy suave No pica Te cubre muy bien Y también, sí Este también he usado poco producto Comparando a lo de siempre Que me he hecho bastante producto Pero me ha gustado mucho Lo único que sí no me ha gustado Es que es un poquito incómodo tenerla Aplicarla así A lo mejor ya es costumbre de eso De tenerla pues agarrada así Porque este sí tiene su mango Como para poder agarrarla Pero esta no Pero la verdad es que me ha gustado mucho Aparte que esta área de aquí Te hace un buen trabajo En esta área de los ojos Y aparte que no Como no pica y no duele Entonces no hay problema Eso es lo que me ha encantado Me ha encantado de esta Y bueno como pueden ver Más A mí me ha gustado esta de aquí Comparando a la de silicón Igual es Como dije en japonés Si hay personas que quieren probar Pueden adquirirla A lo mejor a ti sí te funcione A lo mejor a mí Porque por lo que tengo Muy pronunciado Los poros Es que no me hizo Una buena función Pero a lo mejor a ti sí Así que aparte de eso No solo son los regalos Sino las revistas En esta revista de aquí Han hecho un reportaje En la isla Bari Bueno acá le dicen Bari Y está bellísima Hay muchas cosas Hay novedades muy bonitas Que han puesto en la revista Y es por eso que compré la revista No es que haya comprado Por el regalo en sí Así que les invito A verla de la revista También porque hay muchas cosas Muy bonitas Las fotos muy bonitas Y así conoces un poquito más De otras islas Y ya tienes Tienes opción Para poder elegir Para tus vacaciones Ya que se vienen las vacaciones Y bueno En esta de aquí Que es la revista Bitecki Viene un librito chiquito Por ahí te puedes informar Para ver en qué día Van a salir los productos De otoño Así que la colección de otoño Así que también Las invito a ver La revista en sí Todos en japonés Obviamente que sí Pero sí te va a gustar Viendo, viendo así Te va a gustar La revista Y bueno También las invito A que vean la revista No solo comprar Por el regalo Y a votar la revista Porque hacia una revista Cuesta mucho El trabajo Y por favor Valoren la revista De verdad Hay cosas muy novedosas Aparte que está En japonés Pero Hay muchas fotitos Que pueden ver Y bueno Y es por eso Que les digo Que no voten tanto Las revistas No solo compren Por los regalitos Si no Vean Aunque sean Las fotos Y bueno A las chicas Que saben Japonés Pues vean Las revistas Porque a veces Uno se compra Por la novedad De regalo Y ya no la ve La revista Así que Les recomiendo Ver también La revista Y bueno Bueno chicas Este verso Que hice Aquí se termina Muchas gracias Por ver Y ojalá Que otro día Te pueda ver Por aquí Así que bueno ¡Mantané! We have sworn To mend The bond That we have Torn Raise a storm In the way We have never Been before We have sworn To mend The bond That we have Torn To mend 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.